Eso hombre, a ver donde están mis paisanos de San Lucas de Opa y Carmen Eso, que bárbaros, que bárbaros A ver donde está la festejana de este lado por ahí para que se acerquen para acá hombre Eso, a ver que se venga doña Luisa de este lado Este lado con su esposo por ahí de este lado hombre Vamos a hacer una rueda, una rueda grandota, grandota hombre Que se vea para que todo el mundo y para que todos los paisanos lo vean Los amigos de San Lucas de Osonica, que por ahí están todos los amigos de Santa María de Chucuiti Por ahí, ese lado, así es que vamos al centro de la rueda Doña Luisa, doña Luisa se queda al centro de la rueda Así es que todos los demás vamos al centro de la rueda Dice, al ritmo de su amigo Juan de Dios Vamos a ir bailando, ese oído de mi hijo que dice Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba He, 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 he Dice ¡Uy, ya, 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 ya! ¡Uy, ya, 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 ya! Aquí llegó el apagado ¡Achan, ya, ya! ¡Sí, señor! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Repejó! ¡Achan, ya, 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 ya! ¡Achan, ya, ya, ya! ¡Achan, ya, 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 ya! ¡Achan, ya, 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 ya! ¡Hachate! ¡Mueltas, señores! ¡Rico, rico! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Rica, rica, rica! Y esto es para las familias serias, para las familias lentes y para las familias lentes. Y esto es para las familias lentes y para las familias lentes. Y esto es para las familias lentes y para las familias lentes. Y esto es para las familias lentes y para las familias lentes. Y esto es para las familias lentes y para las familias lentes. Y esto es 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 para las familias lentes. Y para todos los paisanos, es a Lucas Yosonicaque, hombre. ¡Inseñor! ¡Inseñor! ¡Inseñor!